¿Cuánta gente desarrolla iOS o Android? Vale. ¿Y cuánta gente hace desarrollo nativo? Bien, bien. Nos vamos a llevar bien. Vale. Tengo un poquito de todo. Bueno, venga. ¿Por qué? Básicamente es, ¿por qué la gente que no hace aplicaciones móviles no las hace? ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis haciendo JavaScript? No, a ver, fuera bromas. ¿Por qué? ¿No? Pero, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son los motivos? Bueno, os voy a intentar. Esta charla es un poco, ahora fuera, bueno, fuera de bromas, ya veremos. Es un poco para visibilizar lo que me llevo encontrando en muchos años. Yo llevo desarrollando aplicaciones móviles más o menos unos nueve años. Es decir, lo pillé bastante desde el principio, más o menos. Y lo que me he ido encontrando es que la gente no quiere hacer mobile por algo que desconozco, de alguna forma. Hola, Óscar, ¿qué tal? Estaba esperando que trajeras un café para comprártelo, pero no. Vale. A ver, lo que me he ido encontrando precisamente es eso. ¿Cómo pasan los años? Pasan los años. Todo el mundo tiene cacharros aquí en el bolsillo siempre, pero la gente parece que no. De buenas a primeras, sobre todo cuando está estudiando, cuando está formando, cuando está buscando su primer trabajo, parece que el desarrollo mobile no es algo que le llame por algo que desconozco. Entonces, como en mi caso es lo que hago y le tengo tanta estima, ¿qué tal? Por eso vengo un poco a convencer sobre todo a la gente que hace JavaScript y a reafirmar el por qué la gente que hace mobile está en el lugar correcto y al final discutir. Porque es posible que os esté engañando y que al final yo no tenga razón, ¿no? Pero bueno, por intentarlo que no quede. Entonces, tenía esta preparada por si todo el mundo hace mobile, digo, joder, buena lección y ya está. Porque hay que tener siempre algo en la recámara. Vale, me presento muy, muy rápido. Bueno, mi nombre es Bryce, soy ingeniero desde hace 12 años, freelance desde hace 8, he creado más de 100 apps. Pongo 100 por redondear, yo creo que está más cerca de las 150 que de las 100, pero bueno, lo dejamos así, no pasa nada. Trabajé en proyectos internacionales y trabajo, soy MVP y lo más importante es cuando llegamos ahí al final. Que tomo bastante café, por eso hoy estoy bastante nervioso y soy bastante friki. Eso es un dato, porque me parece bastante relevante. Y bueno, redes y porquerías que hago, pues están en moure.dev, que me quedó muy bien ese dominio. Yo me sentí así, como los que estáis aquí haciendo web. Yo era el joven Luke, era un tío así mucho más joven. Esta foto la tengo que aprovechar porque es que me gusta tanto que en cada slide que aparece, hay dos slides que voy repitiendo charla por charla y tengo que encontrar cómo colarlas. Así que básicamente esto es lo que se me ocurrió. Yo antes hacía web, joder, si hacía web. Yo era el super fan de web, quien quiere las aplicaciones móviles, no va a triunfar, no va a llegar a ningún lado. Yo era ese tío y claro, Darth Vader era el tío que hacía las apps. Pero bueno, ya veremos hacia dónde me fue llevando todo esto. Antes de empezar, lo más importante, esto también lo pongo siempre. Venga, ¿qué es esto? Venga, a ver si estáis despiertos. Si me chafáis la charla ya desde primer... Venga, joder, es que coño, son las 10, ya habéis despertado. Vale, ¿qué peli es? ¿Cuál es? Episodio 4, ¿estos son los títulos originales de crédito? No, porque ponen New Hope aquí arriba y Josh Lucas no sabía que le iba a llamar una nueva esperanza porque después, claro, se puso a hacer pelis como un loco y entonces había que darle nombres. Pero vale, ¿y cuántos puntos suspensivos hay aquí? Vale, ¿todo el mundo sabía que había 4? ¿Que se le escapó ahí el teclado? No, aquí hay gente que lo sabe porque ya me ha escuchado otras charlas. Eso no vale, eso no vale. Vale, ¿cuánta gente sabía que había 4 que no me haya escuchado una charla? Joder, un friki en la sala. Vale, esto solo para demostrar que soy friki, esto no tiene nada que ver con la charla. Pero bueno, lo que vengo es a esto. Mobile es mejor que web, ese es mi plan a día de hoy. Y he de decir aún más, nativo es mejor que multiplataforma. ¿Alguien ha aplaudido? Ah, vale, hostia. Dije, joder, la primera vez que digo esto y alguien me ha aplaudido. Hay mucho loco, básicamente aquí. Bueno, básicamente porque os he engañado a la charla. Si quiere pasar esto, sé que me siento un poco así porque básicamente cuando digo este tipo de cosas, al final, pues oye, cada persona protege su trabajo, sabe lo que hay. Bueno, todo el mundo está aquí en la rueda. Entonces yo vengo así como muy peleón, pero bueno, me acabo encontrando este panorama. De verdad, el título que le quería dar, pero no es que quería que viniera más gente. Entonces, es Hola, desarrollo mobile nativo. Os vengo a convencer ya no de hacer mobile, sino de hacer mobile nativo porque es el que yo hago y ya está. Es decir, no, os voy a contar por qué. Y voy a intentar llevaros a precisamente eso, a intentar llegar a una respuesta de por qué inicialmente nadie se interesa en el desarrollo mobile y mucho menos nativo, porque todos sabemos que hay muchas más opciones en el mercado. Intentaremos hacer un repaso y a ver qué pasa. Solo que sí que es cierto que hay bastante gente de mobile nativo. Entonces, esa gente necesito que después en la ronda de preguntas me apoye para que no me apaleen. No, no, pero de verdad, a ver si hemos hecho un turno de preguntas y en vez de decir los cinco minutos que hay, igual le metemos un poquito más, si nos da tiempo. Y así también debatimos porque es algo que me interesa y que me gusta mucho ir viendo también lo que opina la gente, que seguramente ya lleva igual cierto tiempo trabajando y que igual no lo ve para nada como lo estoy viendo yo. Entonces, me gusta bastante debatir sobre esto. Si alguien está aquí muy descolocado, ¿qué es esto de una aplicación nativa? Bueno, es un tipo de software específico creado para un sistema operativo móvil, básicamente. Se hacen las aplicaciones nativas. Nativas, ya le pondré la coletilla pura porque después sé que va a decir, es nativo también. Bueno, ya le pondré la coletilla. O sea, se crea utilizando herramientas que los propios fabricantes, en este caso la gente de Android, la gente de Google y la gente de Apple, pues nos va cediendo a los desarrolladores. Pueden usar el hardware propio del dispositivo. Pero no sé qué, también utiliza el hardware, si tengo WebView que accede, no sé qué. Sí, sí, que sí. Pero bueno, es decir, cualquier cacharro que aparece nuevo, de primeras va a tener un soporte nativo. Por eso son nativas y por eso el resto son más o menos o no lo son directamente. Y el rendimiento y eficiencia es el que es, es el mejor porque al final es el que está más próximo a toda la capa de desarrollo del propio operativo. Vale, hasta aquí lo tenemos bien. Y ahora dirá, claro, esto es lo que está pensando mucha gente, pero claro, los costes y los tiempos. Y digo, o no. Bueno, ya lo iremos viendo a lo largo de la charla a ver si esto es más que sí o más que no. Vale, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar, esto es muy introductorio porque la charla, uno de los temas que decía que iba a tratar era, vale, si quiero hacer desarrollo de aplicaciones nativas, ¿por dónde quiero comenzar? Y si quiero hacer aplicaciones nativas puras, como encima estoy poniendo por ahí, pues ¿por dónde tengo que comenzar? Y aquí es donde yo me intento ganar a la gente. Ahora mismo, mira, llevamos seis minutos de charla. Diez frameworks nuevos de JavaScript han aparecido en este tiempo. Mientras, mientras, aquí en nativo y en nativo puro, pues bueno, es muy fácil. Nosotros desarrollamos en iOS con Swift, en Android con Kotlin. Pongo los otros, pero tampoco le hagáis mucho caso. Porque, es decir, hoy a ti sí, ¿quién quiere volver a ese infierno de lenguaje? Y Java, me encanta Java, pero Google llegó hace cuatro años y dijo, no, somos Kotlin first. Y al final hay que desarrollar cosas para Kotlin y a Java le vamos a ir dejando de hacer un poquito de caso. Si queremos utilizar IDEs, claro, tengo 50.000 IDEs, no sé qué. No, Apple nos da un ID, Android nos da otro ID, ya está. Frameworks, los propios del fabricante, bastante fácil. Recursos, claro, ¿dónde aprendo? No sé qué. Tenemos la página de Developer Apple y tenemos la página de Developer Android. Esto, de buenas a primeras, quita bastantes dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos aquí el problema, yo le llamo a la gente de JavaScript, ¿qué hago, Riat o Vue o Angular? Y dentro de Riat lo hago con... Hay mucho más donde elegir cosa que es genial, pero sí que es cierto que para dispositivos móviles que corren sobre un operativo que va cerrado, que va evolucionando todos los años, que tiene como un roadmap muy fijo, lo que mejor nos viene es que, en cierto modo, tengamos algo acotado cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, porque a veces nos volvemos locos. Y eso también de cara al mercado y de cara a buscar trabajo, de cara a hacer currículum, pues también lo tenemos bastante claro, porque a veces tenemos la duda de si queremos hacer tecnologías backend, si queremos hacer tecnologías frontend o lo que sea. Siempre, sobre todo, ya digo, cuando empezamos, cuando ya tenemos nuestro primer trabajo y ya estamos dentro, pues es mucho más fácil cambiarnos. Pero cuando llegamos por primera vez, hasta no sabemos hacia dónde tirar para acabar llegando a obtener un objetivo, un trabajo, lo que sea. Y en desarrollo mobile, pues yo, y desde mi experiencia y después de todos estos años, nueve, habrá gente que lleve más tiempo, pero bueno, creo que es bastante, por lo menos he visto bastante cómo ha evolucionado el mercado, me he encontrado que esto fuera de ser un defecto, al final era algo bueno dentro de la propia tecnología. Pero, porque sé que lo estáis pensando, no sé que Framework también es nativo. Pero, bueno, corría el año 2009 y apareció Fonga, Apache Córdoba, ¿alguien tuvo el privilegio? He traído, joder, vaya tela, y qué mala cara tenéis. Hostia, joder, Dios lo tenga en su gloria, ¿eh? Buah, de una pasada. A ver, esto no era nativo, ¿eh? A ver si vamos a pensar que pongo aquí, no sé qué, Framework. No, 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 esto al final era un WebView, sin más. Pero esto viene un poco a representar el, para la gente que piense el no sé qué Framework, es nativo. 2009 apareció esto, todo el mundo, joder, es que puedo, con un solo desarrollo, hacer para los dos dispositivos, eso es buenísimo. Pero, 2011 apareció Xamarin, claro, la gente de Córdoba, Xamarin, esto le da mil vueltas, y esto ya es nativo, casi, o más o menos. Llegó Microsoft, esto lo hace Microsoft. Microsoft, Apache, es decir, fuera la gente que hace Java, ¿a quién le importa Apache? Es decir, se fueron, ¿no? Llegó Kiwi, bueno, Kiwi, si alguien hizo aquí, ¿alguien hizo Kiwi? No, verdad, no, no, no. Pero es decir, esto llegó, estos querían cargarse a Xamarin, pero bueno, lo intentaron, obviamente, ni de coña, vamos. Pero hubo gente que lo intentó, intentó hasta dar el cambio, y que hasta vieron como una nueva oportunidad. Pues venga, vamos corriendo que hay un nuevo Framework, igual este es el siguiente que lo va a petar. Bueno, 2013, Ionic. Hostia, bueno, sigue ahora y, joder, y mola, ¿no? Pero claro, ¿qué pasó con la gente que estaba a tope con Xamarin? No, no, es que hay Ionic, y esto ya es otra cosa, esto ya es otra cosa. Pues vámonos para Ionic. Ionic, React Native, ahora sí, aquí hay mucho fanboy seguro. Vale, está Facebook, Facebook de aquellas hasta molaba y todo, pues vámonos a React Native, que esto sí que es de verdad nativo. Flutter, joder, que es Google, me vais a comparar, claro, aquí ya Facebook ya nos diéramos cuenta que nos estaba robando la vida, no, no, Facebook, no vayáis para allí, claro, que ahora son meta, no sé qué, pero Google, Google nos roba, no sé qué. Venga, vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar, que es genial. Y este es mucho más nativo que los anteriores, ¿dónde va a parar? Pero, no contento con esto, no contento con esto, Microsoft vuelve a la carga y dice, a ver, Xamarin nos gustaba, pero tenemos un nuevo concepto que se llama MAUI, el año pasado, no os preocupéis, esto mejora todo lo que teníamos anteriormente y es mucho más nativo que todo lo que teníamos anteriormente. Esto en realidad en el mercado supuso un problema, que es que tenemos aquí el miedo del desarrollador, de qué tecnología va saliendo, vamos corriendo detrás y ahora se queda no sé qué, porque, bueno, ahora la gente, si soy sincero, hay tecnologías muy buenas aquí y que bien utilizadas funcionan genial, pero sí que es cierto que a nivel de desarrollo y a nivel de que alguien quiera introducirse en el mundo del desarrollo mobile, pues yo creo que lo puede asustar un poco, porque a veces no sabemos ni lo que hay, estas tecnologías, bueno, ¿cuál la está petando más? No tengo ni idea. ¿Y por qué hay una guerra entre Microsoft, Google, Facebook? Yo qué sé, no entiendes muy bien todo esto. Pero mientras, en las nativas 2008, estamos así, es decir, preocupaciones ninguna. Preocupaciones, bueno, ahora es el Google I.O., a ver qué sale, ahora es la .dc., pues a ver qué sale, ya está. Yo me adapto a esto y todo ese proceso de adaptación, todo ese proceso de crecimiento empresa, todo ese proceso de desarrollo, en realidad lo único que fuimos haciendo es hacernos cada vez más profesionales, más profesionales, conociendo mejor el framework, conociendo mejor todos los avances. Y, en cierto modo, el punto de, se desarrolla antes en las aplicaciones nativas, en las aplicaciones multiplataforma, por supuesto, pero en el momento que quieres hacer ciertos desarrollos, pues puede que tengas alguna pega. Y a la hora de ir reciclándote, de alguna manera, aquí, si estás en el bando nativo, nativo puro, es que tampoco me gusta decir esa palabra porque, no sé, a veces se puede malentender, no, pero entendamos como las multiplataformas, que por supuesto tienen, algunas tienen una parte nativa, y las nativas, las del fabricante. Pues, no te encuentras con tantas trabas, pero vamos a ir entendiendo un poquito de qué va todo esto. Seguimos con el no sé qué framework este. Mira, aquí ya voy a pelear. Nativo puro es distinto del nativo que tiene Riat, que tiene Shamarin, que tiene Magui, que tiene Flutter. A ver, no me quiero poner ahora aquí, vamos a discutir cuál es la capa nativa, cómo está entrelazando, y si esto lo está pintando en un canvas, o si esto está... No, 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 tampoco nos vamos a poner así, pero es distinto. Y es distinto, y os explico por qué. Porque no tienen acceso directo al SDK nativo de la manera en la que está creado el propio SDK. Entonces, hay que meterle alguna capita por el medio. Esto se entiende muy fácil con cuánto pesan las aplicaciones. Entonces, cuando tenemos que desarrollar, pues, obviamente, si fuera una interacción igual que la nativa pura, pues, sería directa. El propio sistema operativo tiene componentes cargados del propio operativo para ya evitarse hacer que pese más un binario, meterle librerías, no sé qué. Eso no lo van a tener, en cierto modo, las multiplataformas. Entonces, ¿qué es suficiente? Lo vuelvo a decir. No quiero que me acabéis tirando piedras, o sea, como el Jack Sparrow ahí saliendo de aquí corriendo. Pero, es cierto que hay diferencias. Porque si no hubiera diferencias, todo el mundo haría React Native, todo el mundo haría Flutter, y porque estaría el propio Google trabajando en su propio SDK nativo cuando tiene a Flutter, que es el equipo de la oficina de al lado, ¿no? Bueno, porque hay diferencias. Y eso es algo que sí o sí existen. Y sí o sí lo tenemos que tener claro. Después ya veremos hasta qué punto nos hacen falta o nos hacen falta. Y después el resto, a nivel competencia. Pues, a nivel competencia, ya las aplicaciones tienen un poquito menos. Porque, no, pero claro, hay muchas ofertas más de mobile, no sé qué. Bueno, sí, pero ya veremos. Escalabilidad, compatibilidad, soporte y la parte de UX. Todo eso, en una aplicación nativa, siempre va a ser un punto extra. Dependiendo, ya digo, de lo que querramos desarrollar. Pero que es algo necesario y que no muchas veces lo podemos suplir con el resto de herramientas que tenemos. Y después el mejor factor, Apple, que hace lo que quiere. Entonces, no, es que React Native Flutter, yo qué sé. Sí, sí, hace lo que, muy bien todo eso hasta que Apple le dé la gana de que no vale así. Y llegó un día Apple y dijo, mira, tenemos un nuevo framework gráfico que se llama SwiftUI. Y ahora SwiftUI ya solo lo vais a poder programar con Swift. Antes podíais con IoT, sí, pero ahora ya nos ha dado la gana de que no. Y con SwiftUI, ¿queréis hacer algo para los relojes? ¿Queréis hacer algo para este dispositivo? Solo lo vais a poder hacer con SwiftUI. Claro, las aplicaciones multiplataforma no han llegado a eso. Porque al final ya han metido una capa propietaria, yo qué sé. Ya se han metido por el medio y han decidido destrozar algo. Bueno, entonces, vuelvo atrás. Cuando estábamos aquí, a la gente que está en nativo puro, pues no nos preocupa excesivamente. Así que, en cierto modo, pues son menos trabas que nos vamos encontrando muchas veces. Ahora aquí aún doy un paso más para enfadar más a la gente. Que el nativo es distinto de multiplataforma y es distinto de web. Hay gente que puede hacer perfectamente una web, por supuesto, mobile first, responsive, lo que vosotros queráis. Pero eso no es una aplicación nativa. Básicamente, para ciertas cosas puede que nos sirva. Y la multiplataforma, más de lo mismo. Lo principal es entender que cada una tiene su nicho, sin más. Y que no seamos de la escuela de, no, no, es que yo hago web porque con web puedo solventar cualquier problema. Yo hago multiplataforma porque puedo solventar. No, si no, no existirían. Eso no tiene ningún sentido. Igual que a día de hoy sigue existiendo COBOL, porque sigue habiendo bancos que trabajan en COBOL y ya está. Y quien diga que COBOL es una mierda, pues a mucha gente le da de comer. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y ahora empezaremos a ver por qué puede ser una buena opción. Irnos hacia el lado oscuro ese de Darth Vader que os estaba poniendo antes. Vale, dices, un perro, es que nos llevas molestando aquí todo el rato y es que no nos has demostrado nada. Bueno, venir a crear aplicaciones nativas. De verdad, de verdad, de verdad. Ahora vamos a darle un poquito más para adelante. Vale, preguntas que todo el mundo se puede estar haciendo cuando quiere hacer desarrollo nativo. Es más complejo porque esto es verídico. Es decir, tengo muchas pruebas de gente con la que he hablado el, ¿por qué no haces aplicaciones mobile nativas? Hijo, no, porque estoy haciendo web primero y después me paso, hijo, pero ¿tú quieres hacer aplicaciones móviles? Sí, digo, ¿por qué haces web? Porque es más fácil. No, tú tienes un lenguaje de programación, tenemos nuestros if, nuestros for, nuestros botones. Es decir, pintamos cosas como en cualquier desarrollo a nivel frontend. Y esto es lo primero que quiero derribar, de que en realidad no es más difícil, para nada. Es decir, es lo mismo y tenemos la misma curva de aprendizaje en muchos casos cuando estamos haciendo un frontend con RIAT que cuando estamos haciendo un frontend con iOS o con Android. De hecho, diría que aún es más fácil la curva de aprendizaje. Yo he hecho un poco, desarrollo con muchas cosas a lo largo de mi vida y creo que acabar desarrollando, sobre todo la parte front, con frameworks nativos, es incluso más fácil que desarrollar web, mirar lo que os digo, con las herramientas que tenemos a día de hoy. Si alguien me dice, es que hace cuatro años tú pintabas un XML en Android no sé qué y en iOS había algo que no sé ni si es un XML pero que nadie puede tocar. Vale, ahí no. Pero a día de hoy creo que sí. Creo que sí porque ya el paradigma ha cambiado muchísimo. Vale, pero vamos a demostrarle un poquito los lenguajes. Vamos a pararnos. Swift y Kotlin, lenguajes de programación ya veis modernos. Esto ya no es vamos a trabajar con lenguajes de programación que JavaScript lo peta. Python lo peta. Pero tienen 30 años. Sigue evolucionando, por supuesto. Pero es cierto que la manera de lanzar un lenguaje en la actualidad no es lo mismo que evolucionar un lenguaje año tras año. Sí que es cierto que se han roto, se han hecho versiones que descontinuaban las anteriores. Se han hecho muchas cosas para poder permitir que el lenguaje siga hacia adelante. Pero tenemos la suerte que los dos lenguajes con los que trabajamos son de 2014 y 2016. Que si me apuráis, son de los lenguajes más recientes. ¿Alguien conoce un lenguaje que haya aparecido después y que de verdad tenga cuota de mercado? Sinceramente, esto no es pregunta a pillar ni nada. ¿No? 2011. ¿Qué pasa? Que hay muchos lenguajes que han repuntado a día de hoy. Igual incluso con Dart, con Flutter y todo eso. Y Dart creo que también es 2010, 2011. Que tiene sus años. No quiere decir que sea excesivamente malo. Bueno, en Dart sí, porque hay que poner punticoma. Y no sé por qué. Pero sí que es cierto que tienen más años. Y estos lenguajes que ya partieron, Colding, Código Abierto, Swift, al año siguiente. Que de verdad son la base y el sustento de, a día de hoy, los sistemas operativos con más cuota de mercado. Que son iOS y Android. Tendremos Windows, tendremos MacOS. Pero al final lo que lleva la gente o lo que compra la gente es Android y iOS. Son lenguajes que, sinceramente, son muy agradables de aprender y muy agradables de programar. Son lenguajes fuertemente tipados, como a mí me gusta, ese tipo de cosas. Son lenguajes multiparadigma. Pero en realidad nos ayudan a que esa curva de aprendizaje, que vuelvo a decir, que quizás el mobile no es la mejor, pues también nos ayude a cogerlo con más ganas. Lenguajes de programación actuales, de crecimiento muy acelerado y muy parecidos. Es que haces iOS y haces Android, es que tienes que hacer dos aplicaciones. Pero tú sabes que casi copias el código de Swift en Colding, le cambias ahí unos paréntesis, no sé qué. Y bueno, la cosa va tirando. Y aparte, después podremos abstraer otro tipo de capas, que eso ya veremos cómo lo hacemos. Pero, en realidad, una vez aprendes uno, prácticamente ya tienes aprendido el otro. Y después el resto, ya os lo dejé ahí para que lo vayáis leyendo un poquito. Pero bueno, es código abierto, propósito general, multiparadigma, soporte, a tope con las comunidades. Librerías y frameworks nativos, lo están creando en esto. Que no me llegue nadie con Android, dame un motivo para que no haga Java. Y digo, porque ya no utilizan Java. Es decir, básicamente, que no pasa nada, pero es así, ¿no? Son lenguajes que a día de hoy tenemos que tener más que claros, que si queremos hacer desarrollo mobile, nos tenemos que ir a ellos. Y la curva de aprendizaje, bueno, es que están tirados, de verdad, están tirados. Vale, IDES. Vamos a verlo un poquito más a grano fino. IDES, ya digo, dos IDES. Ya está, se acabó. A ver, ¿queréis meter un BIM y poner a picar en Apple, Android? Bueno, joder, lo podéis hacer. Pero por las propias herramientas que nos están integrando, porque son IDES ya creados, es proceso para facilitar el desarrollo. No es un VS Code, a tope con VS Code, pero que en realidad es el plugin de no sé quién y que ya veremos si utiliza por aquí, a ver si hay soporte de por allá. No, esto es lo que están desarrollando y es lo que están distribuyendo. Android Studio, que no lo sepa, es la versión community de IntelliJ. Y bueno, ¿alguien está en contra de Jebrains aquí? ¿Se ve allá afuera? No, es decir, bueno, es un ID con mucho soporte, con una gran empresa detrás y que de verdad funciona muy bien. Vale, a nivel, todo lo que os lo dejo siempre un poco por ahí, porque tampoco quiero dar mucha turra más de la que ya estoy dando. Pero cosas que tiene, el ciclo de vida lo controla todo, la velocidad de desarrollo, al final son herramientas muy, muy ágiles. El testing, el despliegue, la monitorización, todo lo tenemos desde un solo cacharro. No es raro para nada en el mundo del desarrollo, pero es algo de lo que tenemos la suerte de poseer un soporte directo por parte de los fabricantes. Vale, los frameworks. SwiftUI por un lado, Jepa Compose por el otro. Frameworks de desarrollo, sobre todo UI, que a veces es lo que más molesta, porque cuando te vas más a la capa de negocio, pues bueno, ya ahí te montas tus películas. Pero la parte front, que a veces es lo que más nos preocupa, lo que de verdad hay que cambiar el chip y aprender de una manera muy concreta. SwiftUI, Jepa Compose, actualizadas hace nada y que en realidad la forma en la que trabajan es la más actual, en la que a día de hoy se pueden crear interfaces gráficas, que ya es siguiendo una programación reactiva, una programación funcional, orientada a estados, es decir, cosas que de verdad son muy, muy, muy modernas. Vale, Mobile First, por supuesto. Estos cacharros están perfectamente adaptados para que tú no te rompas la cabeza en a ver cómo lo adaptamos a los dispositivos. Y el UI y la UX del sistema. Según qué tipo de proyectos hagamos, llega el punto en el que puede que los usuarios sean muy distintos, según estamos en un operativo o en otro, y que hay que tomar decisiones según el, bueno, cómo estamos inventando nuestro producto. Y hacer nativo y hacer UI con framework nativo nos da todas esas facilidades, en cierto modo. Vale, vamos a seguir, porque yo creo que esta pregunta ya más o menos estaba respondida. Ventajas, hardware, eso lo discutimos si queréis al final. Acceso al sistema, offline, peso, rendimiento, eficiencia, escalabilidad, seguridad. Eso todo lo tenemos gracias a hacer todo esto. Y esto es lo que yo veo y es lo que se intentaba de alguna forma lanzar al principio. Que el cerrado, que a veces es, joder, es que Apple qué cerrada es. Claro que es cerrada. Y tendría que ser mucho más abierta en muchísimas cosas. Pero sobre todo debería ser más abierta con el feedback de los desarrolladores. Pero a nivel de herramientas, tanto Apple como Google, yo no veo nada mal todo esto que os he estado contando de alguna forma. Cerrado es igual a facilidad y es igual a felicidad para mí. Y esto, aquí tenéis una desarrolladora que por primera vez ha probado desarrollo nativo puro. Más o menos así es como se sienten. ¿Vale? Vale, pero muy bien. Vamos a suponer que os he convencido con esto. Ya veremos. Pero entonces, es que esto no tiene futuro. Está muy guay, pero si esto no lo usa ni el tato, pues entonces de qué vale. ¿No? Pues no. Cada año hay más dispositivos. Esto es una obviedad. Tampoco os voy a engañar aquí de que hay más dispositivos. Y nos estamos olvidando de una cosa. Cuando hablamos de dispositivos móviles y cuando hablamos de lo que nos proporciona Apple y Google, no es un iPhone, no es un Pixel, es un reloj, es un Apple TV, es un Google Auto, es una tele, es las gafas de realidad virtual de turno que vayan a sacar. Todo eso, al final, se va a desarrollar con estos frameworks. Y para llegar a esos dispositivos, ahí sí que va a ser muchísimo más difícil llegar con esas soluciones intermedias. Y nos olvidamos mucho de esto y por eso creo que cada vez hay que de alguna forma volver a creer en este tipo de desarrollo porque se vienen muchos cambios y ya vemos que ahora empieza a ser todo. Inteligencia artificial, pues ¿cómo interactuamos con los chips nativos? Pues lo hacemos a través de estos frameworks. Ya tenemos que irnos a los cacharros que nos hace Google, que nos hace Apple. ¿Cómo podemos interactuar con el hardware de estos dispositivos que ya no va a ser el dispositivo móvil? Pues el dispositivo móvil, el smartphone de turno. Pues lo vamos a hacer con esto. Y ahora mismo estamos justo en una época que si alguien había perdido la fe la va a tener que recuperar porque ahora cuando Apple se ponga a presentar las gafas de turno que va a vender por 3.000 euros, que no compraremos pero que mucha gente comprará y que nosotros podremos ganar dinero gracias a que mucha gente la compre y que después se va a acabar democratizando. Bueno, la mierda de siempre, ¿no? Y al final, pues todo el mundo acabará teniendo esos trastos de alguna manera. Y nosotros somos las personas que estaremos desafiando para esto. Desde 2014, el acceso a internet es fundamentalmente desde móvil. Móvil esto, móvil una tablet, móvil aplicaciones. Pasamos más tiempo en apps que en webs. No os pongo las fuentes porque me resulta muy pedante. Si ahora vengo, esto lo he sacado de aquí. Joder, me podéis creer o no me podéis creer. Pero si no, estaría loco si os vengo con estos datos y me los he inventado, ¿no? Pero creo que queda mejor lanzar los datos y no decir, esto es de esta fuente, es de esta fuente, ¿vale? Me escribís y os paso las fuentes. Las tengo, ¿no? No pasa nada. Pero digamos que pasamos más tiempo en aplicaciones que en webs, básicamente. Esto medido de alguna forma para intentar de alguna forma llegar a la conclusión si hacemos más web o hacemos más app. Claro, si somos ahora aquí un público técnico, podemos pensar, no, 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 no. Yo la mayor parte del día estoy en Chagepete. Ahí sacándome las respuestas, lo que sea. O sea, vale, pero la gente no técnica o la gente que no se dedica al desarrollo, la mayor parte del día está con aplicaciones móviles y no se va al ordenador o se abre las webs o lo hace para cosas más puntuales. Es decir, no digo que no use web, a ver si ahora aquí. Pero quiero decir que el grueso del tiempo está demostrado que se pasan aplicaciones móviles, ¿vale? Y las tiendas de aplicaciones generan cada año más ingresos. Cada vez que salen los informes de ingresos, se está repartiendo más dinero a los desarrolladores y se está generando más riqueza en las aplicaciones móviles porque también cada vez más gente utiliza más aplicaciones móviles, cada vez más gente está dispuesta a pagar y cada vez hay más dispositivos, ¿vale? Y prácticamente todos los desarrollos son mobile first. Esto es muy importante. Y seguramente si hacéis web, a no ser que sea algo más corporate, seguramente le ponéis mucho empeño en hacerlo de alguna forma adaptado a dispositivo móvil y muchas veces, o suele ser la buena decisión, hacerlo mobile first. Vale. Aquí tenemos a un desarrollador que dijo esto. Nadie le creyó, pero tenía la razón totalmente. Así es como me quiero sentir yo hoy cuando salga de aquí. Pero bueno, ¿dónde están las aplicaciones nativas? Porque ahora me sigues vendiendo todo esto. Pero de verdad hay aplicaciones nativas porque yo no tengo ni idea de si una aplicación es nativa o no es... No, aquí no entraba el no. Pero como lo estoy poniendo en todas... Pues bueno, había que soltarlo. Vale, supone más de un 70% de las aplicaciones en tienda. Esto es también algo muy importante. Este gran porcentaje es real, sacado por Google y por Apple. El porcentaje de un 60, 70 a año pasado, aunque ponga aquí 2023, no tenemos los datos de este año, es de un 70%. Eso es mucho de aplicaciones. Es mucho, mucho, mucho. El top mil son aplicaciones nativas puras. Y grandes empresas han abandonado. El propio Facebook tiene RealNative y ha decidido hacer aplicaciones suyas nativas puras. ¿Por qué? Porque no era capaz de llegar. El propio Messenger de Facebook no está hecho ni con RealNative. Y con eso un montón de ejemplos. Así es como llega la gente que hace los otros frameworks que puse por ahí y dice, hey, ¿qué pasa? No, es decir, el nativo puro es el guay, ¿no? Pero seguro que no hay ofertas de trabajo. Pues no, esto sí, sí que hay ofertas de trabajo. El número de empresas, y esto os lo digo ahora sinceramente, cada vez hay muchísimas más empresas que quieren desarrolladores mobile, desarrolladores mobile nativo. Yo llevo bastante tiempo en esto y nos cuesta un montón acabar encontrando gente con este perfil. Y ahora, claro, pero es que hay muchas más ofertas, no sé qué. Pero a veces que haya una sola oferta de desarrollador mobile nativo frente a 100 de web, perdonad que me centre tanto en web, pero al fin y al cabo es como esa decisión que muchas veces tomamos, si hacer web o hacer app. Igual, hay muchísimas más gente intentando postular por las ofertas de web que por las ofertas de mobile. Al final que veamos una sola oferta de mobile, incluso está incluyendo más porcentaje de éxito de alguna forma. La demanda de aplicaciones sigue siendo más alta, existen muchas tendencias que van a hacer foco en las aplicaciones móviles, como estaba contando, y a las empresas les está costando. Y, por supuesto, hay menos competencia. Esto es el LinkedIn de un desarrollador mobile. Entonces, se tiene que pagar mal. Esto ya es lo último que tiene que... A ver, yo os lo estoy intentando pintar bien, pero se paga mal, seguro. Pues bueno, aquí faltaba el no. El desarrollo también con datos de base se paga mejor. Ahora habrá casos que no, por supuesto. Igual que hay casos de todo tipo. Hay gente que su primer trabajo sigue siendo un salario que puede ser desproporcionado hacia arriba o hacia abajo. Por supuesto que hay, pero a nivel global, los datos de desarrollo mobile, precisamente por la falta muchas veces de desarrolladores, pues suele ser un pelín más. No vamos a pensar que un pelín más, creo que los datos hablaban de mil dólares, dos mil dólares, quizás superior. Bueno, es un punto, pero que en cierto modo, cuando tú entras, eres capaz también de revalorizarte muchísimo más rápido. Los datos de entrada, por eso pueden ser mayores, y de existir diferencia, porque todo el mundo me la acaba preguntando de alguna forma. Y Android o iOS, bueno, pues iOS suele a veces estar un pelín mejor pagado porque tienes que comprar un Mac, porque tienes que comprar un iPhone, porque tienes que comprar la licencia de desarrollador de 100 dólares, que es una inversión, que tampoco voy a decir yo que te estén... Bueno, te están estafando. Pero le puedes sacar rendimiento de alguna forma. Tú gastas eso, pero después quizás lo puedes emplear y al final acabas encontrando un retorno. De alguna forma sí que tampoco es malo. Y esto al final es, bueno, así soy yo. Es decir, esto es un día cualquiera de un desarrollador mobile nativo. Ahora, ya un poco tirando hacia el final. ¿Qué más pruebas? No, lo único que quería es que, por favor, por favor, más gente que se fije en el desarrollo nativo. No suele ser lo habitual, ya me contaréis si después queréis charlar un rato, pero no suele ser la primera opción. Y, de verdad, he intentado dar motivos para que, por lo menos, no resulte algo terrible a lo que yo no me voy a acercar a esto, que ni de coña me va a ir fatal y me voy a hundir. Tengo que ir a hacer RIAD con JavaScript. Bueno, podéis, joder, que no pasa nada. Pero que, de verdad, esto no es una mala opción, sinceramente. ¿Y esto ha sido a Darth Vader? Desde que él ya sabía, en realidad, que las aplicaciones nativas iban bien. Pero que, bueno, ahora sí, ya fuera de atacar a más gente. Esto es la web, esto es el multiplataforma, esto es el nativo, es el de Córdoba, yo qué sé. Bueno, en realidad, todo el mundo, todos los desarrollos, al final, pueden coexistir. Y lo único que tenemos que entender es que aquí no hay que ser ni de una parte ni de otra. Que, simplemente, cada uno puede tomar unas decisiones, pero que todas tienen mercado de alguna forma. Y eso, con que solo os quedéis con eso, para mí es suficiente. Porque a ver si viene más gente. Solo, yo tengo un canal de YouTube, si alguien no lo sabe. El vídeo, no de los que más reproducciones tiene, pero yo hago sobre todo nativo. Vídeos de divulgación, de desarrollo nativo. Hice un día un vídeo de Flutter, tuvo de media cinco veces más reproducciones. Hago un vídeo de RIAD, de broma, tiene diez veces más reproducciones. Y no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Pero eso simplemente, por muchas veces, la propia tendencia del mercado. De que la gente se está, de alguna forma, fijando en cosas que necesariamente no tienen que ser la mejor opción, sino simplemente una más, y lo tenemos que tener en cuenta. Y ya, bueno, dicho esto, pues muchas gracias. Espero no haberos dado la tour. Espero que no me tiréis piedras. Y si queréis hacer alguna preguntilla, que creo que queda algo de tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo tenía un par de preguntas. Una, bueno, eres desarrollador freelance, entonces te han llegado clientes para desarrollar apps. ¿Ha habido algún problema alguna vez o alguna decisión que hayas tenido que tomar que tú dijeras, pues estoy solo y tengo que hacer tanto Android como iOS? Claro, eso no lo he contado, pero yo desarrollo Android y iOS. Encima me como las dos. Y comparando los flujos de trabajo, de verdad, cuando has tenido todo ese tiempo para aprender y no tener casi, sí que reinventarte, pero no cambiar drásticamente. Los flujos de trabajo son bastante ágiles. Y donde se te abre el camino de poder desarrollar iOS y decir, soy un desarrollador profesional en entornos Apple, si quieres llevarlo en paralelo, es muy posible que también lo puedas ser en Android. He tenido problemas, obviamente los costes son más altos y el tiempo de desarrollo es más alto. Pero después también me he encontrado muchas veces con, vamos a hacerlo multiplataforma, esto desde los tiempos de Córdoba y después decir, tenemos que cambiar, tenemos que darle para atrás, esto no escala, hay una feature que quizás no se nos adapta. Ah, mira, han sacado esta porquería en Android, en Apple, quiero meterlo en la aplicación. Bueno, pues ya lo tenemos que meter aquí un poquito de lado, no sé qué. Igual ya esa pieza, juntarla con todo lo que tenemos desarrollado en otra tecnología, pues nos puede costar un poquito más y al final el tiempo que te ahorras en un lado lo acabaste gastando en otro lado. ¿Me he encontrado problemas? Por supuesto, porque hay empresas que te pueden llegar con la tecnología marcada. Lo que yo intento es contarle esta película para que por lo menos se valore. No quiere decir que, porque hay muchas aplicaciones, esto tenerlo clarísimo, que no tienen que ser aplicaciones. Hubo la moda en la que todo tenía que ser aplicaciones y tú hacías aplicación, una web y ¿para qué? ¿Para tener el icono? No, eso no tiene ningún sentido. La web tiene sus propósitos y la aplicación como tal tiene sus otros propósitos. Una vez respetas eso, en multiplataforma tienes todos sus propósitos y hay aplicaciones que tienen todo el sentido hacerlo en multiplataforma y otras en nativo. Y una segunda pregunta, ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a aprender nativo? Porque al final parece que siempre es o Android o iOS. ¿Aconsejarías a lo mejor empezar el desarrollo o el aprendizaje los dos a la vez? Los dos a la vez quizás al principio no, porque se te puede hacer pesado. Una vez controlas uno, en el momento, controlas, sabes hacer algo con uno, en el momento que ya le echas un ojo al otro te vas a dar cuenta que hay muchísimas similitudes. Quizás empezar en paralelo no las vas a ver tan claro, pero cuando ya tengas eso y sobre qué preferencia, yo ahí no cerraría nada, porque creo que te puedes mover tan fácil de uno a otro y entiendo al final la barrera de alguna forma de iOS. También he de decir que ahora si tenéis un iPad, desde un iPad se puede desarrollar iOS, se puede subir a tienda directamente y un iPad de segunda mano, yo tengo un iPad de quinta generación, tiene seis años, creo, sigue funcionando y he pasado desarrollos allí solo para subirlos, solo para probar cómo funciona. Ahora mismo es un trasto, es decir, y vale nada y puedo desarrollar algunas cosas con él. Entonces, quizás esa barrera de entrada también la podemos bajar si tenemos muchas ganas y quiero hacer iOS y no sé qué, pues un iPad de segunda mano en Wallapop y seguramente te puedes poner a funcionar. Así que eso ya se reduce. Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias por la charla. Si me hago la pregunta esa de por qué no he hecho nativo, en mi caso, en la empresa en la que trabajo, principalmente es porque trabajamos con clientes a los que es difícil venderles las bondades de una aplicación nativa. Entonces, la pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo se venden esos casos? Porque suelen ser, entiendo que en empresas de producto a lo mejor es como más fácil o es más habitual que se haga nativo, pero cuando trabajas para empresas grandes que quieren aplicaciones empresariales, etcétera, ¿cómo se les vende las bondades de que es mejor que paguen dos desarrollos nativos a una multiplataforma? A ver, primero, llegar a la conclusión de que puede que no haga falta el desarrollo nativo porque ahora tampoco es irnos justo al lado contrario y todo el fanboys de hacer desarrollo nativo cuando igual no nos hace falta. Yo me volví freelance por muchos motivos pero uno de ellos es porque la empresa en la que yo trabajaba no quería hacer aplicaciones, ya no es nativas, no quería hacer aplicaciones y yo tenía muchísimas ganas de hacer aplicaciones. Entonces, a veces es muy difícil. Obviamente, ahora esa empresa está petada de aplicaciones pero en su día, pues hace nueve años, pues no lo querían ver por lo que sea. La forma de convencer, yo creo que sobre todo es con casos prácticos. Que tener la suerte de con algún cliente llegar a hacer algo, sacar mucho aprendizaje dentro del equipo y que de verdad vosotros también seáis capaces de decidir, porque igual yo os he vendido aquí una película, ser capaces de decidir hasta qué punto eso le puede compensar al cliente. Yo lo que me he encontrado es a nivel de escalabilidad según el tipo de aplicación, a nivel de desarrollo una vez ya lo tienes todo muy bien coaccionado, puede ser muy rápido ese desarrollo y tampoco te encuentras con problemas de incompatibilidades, que aparece una nueva versión, a pesar de cómo funciona un multiplataforma en muchos casos, ellos tienen que adaptar de alguna forma cada desarrollo, entonces tienen que ir un pasito por detrás, a día de hoy RealNate y Flutter van volando y tienen una comunidad espectacular, nada en contra de ellos, pero bueno, siempre puede aparecer alguna limitación, entonces simplemente entender que el producto, llegado el caso, no todo es dinero, no todo es precio, sino que a veces a la larga, sobre todo en ciertos proyectos, se puede tener en cuenta la opción nativa. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mauri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo lo que quería decir es que al final, como desarrolladores, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Es decir, a la hora de elegir una tecnología otra, más allá de lo que nos guste o nos deje de gustar, lo que tenemos que valorar es cuál es la mejor solución para nuestros clientes. Exacto. Eso es, porque probablemente la solución nativa funcione mejor en la mayoría de escenarios, pero si queremos lanzar una startup y no tenemos muchos recursos, porque al final una startup cuando se lanza apenas tiene recursos, Capitán Semilla, bueno, todas estas cosas, ¿puede que una aplicación híbrida funcione bien? Sobre todo si tienes que lanzar un MVP, ser sencillo, ¿sí? Por supuesto. Claro. Es decir, esto en ningún caso, simplemente hay que valorar la opción nativa según para qué casos, pero tu MVP, llegado el caso, es que puede ser una aplicación, ya no digo una web o una multiplataforma, puede ser una aplicación no code. Eso es, sí. Y ya está, pero también hay que ver cómo estamos enfocando ese producto, porque también me he encontrado las startups, que muchas veces cuando acabamos comparando gastos, según, si es para un MVP, muchas veces tampoco acaba disparando el precio, ¿no? En cierto modo, porque muchas veces tampoco es ni llegar a pagar el doble, en cierto modo. ¿Qué pasa? Que bueno, al final hay un presupuesto, hay unos deadlines, eso está claro. Pero también me he encontrado con muchas startups que esa primera decisión al final le ha implicado esos gastos extra. Y esos, vale, tenemos el producto validado, pero hemos detectado que quizás para esto en concreto pues no nos escala. Ahora que ya tenemos el producto validado y no podemos seguir escalando, ¿qué hacemos? ¿Lo rehacemos? Claro, ahí es casi parar la máquina para volver. Y me he encontrado bastantes casos de ese estilo. Claro, no te puedo decir, hey, qué mal dinero que no tienes al principio, pero yo creo que muchas veces lo que yo me encuentro es el tajante ese, de no, ¿por qué no? Porque me lo ha dicho mi primo, el mismo que te hace la web a mitad de precio es el que te está diciendo que no hagas las aplicaciones nativas. Bueno, simplemente es abrir los ojos, que mi experiencia, mi tiempo, que puede valer cero, obviamente, me ha demostrado lo contrario. Esto fue una decisión mía hacer nativo porque yo hacía Java, porque me apetecía, no sé qué, y porque las opciones que había por aquel entonces eran web y para seguir haciendo web pues seguían lo mismo. Y lo que he entendido a lo largo de los años es que quizás yo no iba desencaminado y lo que me he encontrado siempre una negativa a veces de, ¿por qué? Porque aquí hablamos de web pero supongo, aunque haga la broma, que no todo el mundo hace JavaScript con Riat, por supuesto, y seguramente ahora el que hace JavaScript con Riat se puede poner a discutir el que hace Python con Django, yo que sé, cualquier cosa y son exactamente igual de buenos. Pero si ahora preguntamos así a lo loco ¿qué utilizamos? Todo el mundo va a decir ¿utilizas Angular? Eso ya es del año pasado, no sé qué. Claro, todo se mueve a veces muy por tendencias, incluso las empresas también se escucharon, me dijeron y vamos allí porque me han contado qué tal, pero al final no hay ni las pruebas fehacientes de que esa es una decisión buena. Muchas veces es muy difícil valorar una decisión buena o no. Claro, no, y te puedes equivocar, igual ahora dices venga, nativo para adelante y te la pegas. Obviamente eso en desarrollo de software es muy difícil de medir porque hay demasiadas opciones. La conclusión al final es que ha emergido para todo. Sí. Hola, felicidades por la charla. Gracias. Y nada, te quería preguntar que cómo encajaría Kotlin Multiplataforma que este año ya por fin saldrá a producción y que bueno, que creo que es lo más fácil para hacer de transición de Android a iOS. Kotlin Multiplataforma, quien no lo conozca, o Kotlin Multiplataforma Mobile, que bueno, la gente de JetBrains tiene muchas cosas y esta es otra de mis teorías locas de por qué la gente de Google tiene Flutter sí, porque claro, hay un problema. El IDE es de JetBrains. Bueno, sí, aunque le hagan algo por encima a la community, el IDE es de JetBrains. El lenguaje de programación es Kotlin, es de JetBrains aunque es de código abierto, pero no es algo suyo propietario y al final tienen muchas herramientas que han decidido agarrar para desarrollar Android que 100% no son de Google. En cambio, Flutter es de Google. Go, o Dart, el lenguaje de programación que utilizan, es de Google. Esquía, que es el motor de renderizado que utiliza por debajo, es de Google. Entonces, es como una opción que en Google ya sabéis que hacen muchas cosas y después ya veremos, a Flutter le va genial, la verdad. Pero creo que por eso hay el tema este de multiplataforma. Pero claro, la gente de JetBrains está sacando, junto con la gente de Android, la gente de Google, la comunidad, a lo que se llama Kotlin Multiplatform, que es que tú puedes crear con el lenguaje de programación Kotlin de todo. Aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles para iOS y para Android, Multiplatform Mobile te permite extraer, por ejemplo, la capa gráfica, la quieres hacer nativa con iOS, con SwiftUI y con Android, con Jepa Compose, que es lo nativo perfecto, que es la capa gráfica que igual es donde más se va a resentir tu producto en ese rendimiento, pues le meto Multiplatform Mobile para toda la capa de negocio. Y eso es una posibilidad que hay y yo la llevo explorando bastante tiempo y me encanta, porque quizás es la parte que menos se resiente porque todos esos recursos acabar compilándolos y acabar funcionando en Android van a funcionar bien porque nativamente ya es Kotlin pero por ejemplo en iOS no lo es pero al final todo el proceso que tiene de compilación es nativo puramente. Al final tú acabas generando un binario, lo acabas tirando allí y es en lógica de negocio que eso son if, for y una clase y una fachada por aquí se resiente mucho menos que la capa gráfica y funciona realmente bien. Así que puede ser una muy buena opción que ya digo a nivel de rendimiento siempre los dos mejor por separado pero que incluso hay opciones híbridas como esta que como aún no está en una versión final o que lo utilizas un poco bajo su responsabilidad con cierto conocimiento y tal por eso ni lo nombro pero esto te permitiría decir hago la aplicación Android y de la capa gráfica para arriba todo lo que hago es pasarlo también y reaprovecharlo para iOS. Y claro ahí ya te da otro punto extra pero aún es un punto extra que estamos ahí aún probando. Pero en teoría sería también nativo porque funciona en la parte por ejemplo de iOS ¿Calling funcionaría bajo LLVL? Claro el problema es eso todo lo que necesita por el medio de alguna forma para hacerlo funcionar que es también lo que le está pasando a un Flutter de turno por ejemplo Flutter cuando tú haces New Button ¿no? para que todo el mundo lo entienda no llama al botón nativo de iOS y al botón nativo de Android se va a un canvas a un lienzo en blanco y pinta pixel a pixel algo que nosotros entendemos que es el botón entonces claro eso al final tiene un coste gráfico en cierto modo un coste de procesamiento que es va volando pero que no es exactamente lo mismo que está haciendo por debajo que ya tiene cargado componentes que ya la forma de acceder al operativo es distinto que el rendimiento es muy parecido pero que a medida que escala pues puede tener algunos problemas que no es eso es muy parecido que lo entienda